Gal Gadot presenta a su cuarta hija tras un embarazo secreto. La actriz israelí reveló la noticia compartiendo una foto de ella en una cama de hospital abrazando a su hija. La estrella de Wonder Woman, Gal Gadot, ha anunciado que ha dado la bienvenida a su cuarta hija después de mantener el embarazo en secreto, fuera de los reflectores. La actriz israelí de 38 años reveló la noticia compartiendo una foto de ella en una cama de hospital abrazando a su hija y el significado detrás del nombre de su hija Ori. Gadot tiene tres hijas más, Alma de 12 años, Maya de 6 y Daniela de 2, con su esposo, Haron Barzano. Junto a la foto publicada en Instagram, escribió, Mi dulce niña, bienvenida. El embarazo no fue fácil y lo logramos. Has traído tanta luz a nuestras vidas haciendo honor a tu nombre, Ori, que significa mi luz en hebreo. Nuestros corazones están llenos de gratitud. Bienvenido a la casa de las niñas, papá también es genial. Su esposo, con quien se casó en 2008, compartió la imagen y agregó, Felicidad, gracias mi hermosa y fuerte Leona, por siempre mi corazón palpitante. Entre los que felicitaron a Gal Gadot se encontraba la actriz de Emily en París, Lily Collins, quien escribió en Instagram, Ah, felicidades. Mientras que el actor estadounidense Ben Diesel publicó un emoji de oración. La modelo estadounidense Lilia Trish también compartió sus felicitaciones, al igual que la estrella de Breaking Bad, Aaron Paul, quien escribió, Felicidades, tan hermosa. El lector Jason Momoa también reaccionó escribiendo, Felicidades mamá, te amo. Los fanáticos también acudieron a la publicación para felicitarla, pero también compartieron su sorpresa por el embarazo y uno de ellos comentó, espera, ¿estaba embarazada? Para más información, visita laprensa.hn.